No, empiezas tú. Hoy la he roto porque tenía un mensaje y hoy quiero, tenía un mensaje ella súper ungido, ya sabes cómo es ella, ungida, que predica súper bien, pero yo hoy he venido a romper los planes, yo soy hoy el que rompo un poco el plan. ¿Por qué? Porque creo que lo que hemos estado hablando todo el fin de semana, las preparaciones que llevamos de meses, tiene que ver con esto que os estoy diciendo, vamos a un sitio, vamos hacia un lugar, vamos a avanzar. Y siempre, por eso vas a leer Josué, ¿verdad? Siempre que la iglesia avanza es por dos cosas, porque se queda obsoleto ya, somos mucha gente ya aquí, de verdad somos mucha gente, ya no cabemos, ya la infraestructura, ya los niños, ya se suben por las paredes, arriba ya las clases, pero ya no solamente eso, sino que estamos creyendo por algo mucho más grande y mayor. ¿Sabes? A Dios no le sorprende los planes de los hombres, lo que le sorprende es la fe de los hombres. Y algo que tiene que ver con fe a veces parece un poquito locura. Entonces, entre la locura y la fe hay un entendimiento donde Dios nos va marcando el camino. Y creemos que este es el camino para prepararnos. Entonces, agarraos, mira, como cuando te pones en el coche el cinturón, hazlo en fe. Esto yo no lo suelo hacer, te lo digo, soy muy, tengo un amigo argentino que se llama Sergio Belán, ¿verdad? Y me encanta porque yo al principio le miraba a Sergio Belán y decía, pero este tipo dice que levanta la bandera y no hay ninguna bandera, y levanta tu mano de campeón para que te voy a llamar campeón. Y ese rollo es para arriba y para abajo. Yo al principio, pero era tan genuino que cuando todo el mundo lo levantaba y yo levantaba, ¿sabes qué? Pasaba algo en mi corazón. ¿Sabes? Porque hay algunos que están medio fumados, ¿sabes? En estos temas. Pero Sergio Belán me encantaba en cada congreso y yo levantaba la bandera y no sé dónde estaba, pero la levantaba, levantaba la mano, sacaba, lo que me pidiera sacaba. Porque en el fondo generaba en mí una fe por algo que no se ve, pero que sí se mueve, ¿sabes? El aire no lo ves, pero sí se mueve. En el reino de los cielos pasan cosas que por nuestra fe no tienen otra que sufrir violencia, dice la Biblia, para los entendidos. Es decir, que los que tienen fe hacen que el reino se mueva con violencia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Estáis con cara como diciendo, son las seis de la tarde, me estás contando, ¿qué me estás contando? Imagínate que nosotros llevamos dos días a pleno pulmón. Pues ponte el cinturón, así en fe, ponte el cinturón, ¿sabes? Póntelo así, póntelo. Que nadie lo ha abrochado. Que suene, ponte el cinturón, porque no se puede hacer, escucha esto, hacia donde vamos no se puede hacer intemperantemente. O sea, quiere decir, venga, va, va, va. No, estamos en una etapa de cambio y si tú no eres prudente, te vas a perder. Y eso es lo de menos. Lo más importante es que tengas un choque. Y el choque siempre es con nuestra cultura eclesial, que parece mejor no, pero somos muy, muy, muy de cultura eclesial la hora del pan y el vino. ¿Y por qué no se hace el pan y el vino? ¿Y por qué ahora la ofrenda? ¿Y por qué, y por qué que te calles, hombre? Escucha el Espíritu Santo, te está diciendo que vamos a cruzar. ¿Hay pan y vino? Claro que sí, tomalo en tu casa. No hay nada más religioso que exigir pan y vino en la iglesia cuando no lo tomas ni en tu casa. Eso pega, ¿eh? A mí me pegó, porque a mí me pasó. La primera vez que tomé pan y vino fue en casa de Alejandro. Y le dije, pero esto no se hace en la iglesia. Fíjate. No, vamos a tomar el pan y el vino en familia. Nada más que sacó una botella de Israel, ¿sabes? Porque había estado ahí en Israel y íbamos a tomar el pan y el vino. Y los niños estaban y diciendo, pero esto no se hace en la iglesia. Fíjate qué religioso yo. Todavía quedan algunos aquí. Entonces, para lo que viene, todo eso se tiene que caer. Muchos patrones se van a caer. Muchas cosas. Para los nuevos, pues bueno, pues vámonos, ¿no? Pero para los que llevamos ya camino. Entonces, ese cinturón es para ti, para que no te mates tú solo. Una vez he ido en un tanque, recuerdo, y nos decía el tipo, dentro del tanque es preferible que lleves casco. Y yo decía, pero Juan, pues si los tiros están fuera, ¿por qué dentro del tanque hay que llevar casco? Pues muy sencillo, porque en el tanque es el lugar donde te puedes matar tú solito. En el momento que frenes, te pegas contra un hierro dentro del tanque. Yo es que estuve en el CMR número 2, en infantería, en carros de combate de la ONU. Entonces, una de las cosas que no entiendes es por qué te tienes que poner el cinturón y un casco. Y mucha gente se mata sola en las iglesias, porque no entiende que tiene... En la iglesia, aquí dentro, nos podemos matar si no entendemos. Por eso es el cinturón, es para ti. Tranquilo, abróchate el cinturón, que viene un cambio. ¿Cuántos están dispuestos a los cambios? Yo estoy dispuesto. Espera, que hago una foto. Ok. Los cambios es como cuando tu mujer o tu hombre te dice, vamos a hacer reforma en casa. Te mueres ahí. Que si polvo, que si dinero, que siempre hay alguna ampliación, que si no, ya habíamos quedado que la ventana aquí y acá. ¿Sí? Esto es una reforma. Pero el avivamiento tiene dos cualidades. Dos cualidades. Es que te mantiene en una dependencia y el que quiere estar siempre avivado tiene que estar en una reforma continua. Entonces, hay tantas cosas que aprender en este camino. ¿Amén? Pues vamos para allá con un personaje que se llama Josué. Perdón, multimedia, por cambiaros los versículos tantas veces. Josué, capítulo 1. Versículos del 1 al 3 en Reina Valera. Y dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasaste Jordán, tú y todo este pueblo y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. A partir de aquí vemos el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel. Deuteronomio termina con la muerte de Moisés, uno, para mí, el mayor líder que tuvo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Un líder que amó la gloria de Dios, que amó al pueblo y que hasta el final y hasta hoy en día sigue siendo un referente para los judíos. Cuando un versículo escribe la muerte de alguien en la Biblia, cuando lees en los reyes, cuando un rey muere, siempre sumarca el final de una temporada. Y lo que nos lleva de una temporada a otra se llama transición. Ayer con los jóvenes hablábamos esto y les preguntábamos, ¿qué es para ti una transición? ¿Qué sucedería si no transicionamos? Los que nos estancábamos decían, que no veremos lo nuevo que hay, pues en este ejemplo el Jordán es esa transición, es ese paso de donde estaban, de ese desierto, donde habían estado 40 años, a esa tierra prometida. Una tierra que Dios ya había prometido desde Abraham y por fin era el momento de pisarla. Pero Dios eligió a Josué para ese momento de la historia. Ya Moisés había muerto. Cuando hablamos de transicionar, en este caso, en este ejemplo, no hablamos solo de Josué, porque los versículos que acabamos de leer dicen muy claramente, tú y todo el pueblo pasaréis ese Jordán. Entonces cuando llevaba a nosotros a lo que vamos a hablar hoy, cuando tomamos una decisión de algún cambio en algún área de la iglesia, no transicionamos solamente David y yo, o los líderes, o las personas del equipo más cercano, que a lo mejor somos quienes tomamos las decisiones. Transicionamos todos. El cambio es para todos. Por eso nos tomamos este tiempo también para inyectarte a través de este pequeño mensaje, visión, fe, ánimo, y que nuestros corazones queden inspirados por lo que vendrá. Porque ¿qué hubiera pasado si en este momento Josué dice, espérate, espérate, pues ya conocemos el desierto, mejor nos quedamos aquí. Ya como que nos apañamos aquí, ya conocemos lo que pasa de noche, lo que pasa de día, los enemigos que hay. Ya lo tenemos esto medio manejado. ¿Qué te parece Dios si nos quedamos en este lado del Jordán? Y muchas veces, por eso decía, vamos a hacer una foto, porque sí, queremos cambios, pero los cambios incomodan. Los cambios no son agradables. A mí no me gustan los cambios. A mí me gusta lo que ya manejo, lo que ya me sé mover, lo que ya me dio controlo, ¿no? Ya sé que esto vea por aquí, ya sé que esto viene por allí. Pero en el reino de Dios son necesarios y Dios siempre trae cambios, como decía David, para agitarnos, para llevarnos a más. En este ejemplo tenemos a un Josué que hizo algo muy diferente de lo que el pueblo había visto que había hecho Moisés. Moisés estableció, estableció las leyes, estableció el conocimiento de quién era Dios. Los hebreos no sabían ni quién era su Dios. Y Moisés en esos 40 años se encarga de revelarles. Él era el que veía a Dios cara a cara. Y él era el que le contaba al pueblo y estableció quién era Dios. Pero Josué hizo algo muy distinto. ¿Qué hizo Josué? ¿Alguno lo sabe? ¿El papel de Josué cuál fue? Conquista, eso es. Aún en sus diferentes papeles, cada uno fue necesario. De eso se tratan las transiciones. De no desprestigiar lo que vivimos, pero de poner nuestra mirada en lo que viene. Porque lo que vivimos es la plataforma para lo que vamos a ver. Y estamos convencidos de que España está en un punto, espiritualmente hablando, un punto determinante. Son muchos años orando por esta nación. Son muchas vidas ya entregadas por la obra de Dios en esta nación. Venimos muchas veces a cosechar lo que hombres y mujeres de Dios sembraron desde hace muchos años. Pero estamos en un momento de la historia importante. Ya estamos viendo la visitación de Dios sobre esta nación y hay mucho más que Dios va a hacer. ¿Qué le queda a la iglesia? Prepararse. Prepararnos para recibir todo lo que Dios va a traer. Podríamos leer el texto con el cual hemos empezado para que puedan entrar en contexto. Porque ya hemos entendido varias cosas. Que hoy vamos a transicionar. ¿Estamos de acuerdo? Transicionar significa vamos a andar hacia un cambio. Como iglesia. Como iglesia. Si tú no perteneces a Abriendo los Cielos, pues es importante que tú sepas que estás en una comunidad donde no le damos la importancia al domingo ni al martes. El martes es la reunión para nosotros más importante porque es donde oramos. Y no oramos por nosotros, sino oramos por la ciudad, oramos por la nación. La oración personal la hacemos en nuestra casa. Aquí venimos a orar. Pero el domingo venimos a celebrar. La celebración. Hay que entender qué tipo de cultura tiene esta iglesia. En otras iglesias, la iglesia solamente hay una. Entenderme este modismo o esta forma de hablar, solamente hay una iglesia, la iglesia de Jesús. Lo demás somos comunidades cristianas. Y eso es así. Pero como hay tanto, esta forma de hablar de iglesia, pues me gusta matizar que hay una iglesia y creo en la iglesia de Cristo y se acabó. Pero como en cada casa, en cada comunidad cristiana hay unas formas de cómo, tú estás en cómo hacer las cosas. Es como cuando uno llega a casa de alguien y ve que las zapatillas de casa no las pone como nosotros las tenemos en la entrada. No sé dónde tú dejas tus zapatillas. Otro la deja en la entrada, en esos que venden, vamos a poner nombres para no dar publicidad. Pero si quieren publicidad, paguen. Pero sí que nosotros tenemos unos cajones donde dejamos las zapatillas así boca abajo. Y luego hay otros que las dejan en el armario. Y hay otros, como otros, no voy a decir nombres, que conozco, que los dejan en las ventanas las zapatillas. Eso porque no viven en un primero, sino... Pero bueno. Y en algunos aspectos está bien. Pero qué bueno que hay una cosa en común en todas. Es que los zapatos tienen un lugar y tienen un orden. Por eso esta iglesia tiene un orden. Y lo primero que tú tienes que saber es que el domingo celebramos. Es una fiesta. Aquí no es donde realmente se entiende la columna vertebral de la iglesia. Donde tú empatizas con los hermanos. Aquí, hola Dios, muy buenas. O hueles el perfume o le hueles los sobacos. No sabes. Pero es lo único que puedes discernir o a veces un poquito más. Venimos muy deprisa. Pero sin embargo, los martes sobramos que tampoco... Pero sin embargo, los grupos conecta. El desarrollo de la vida está, de la vida eclesial en esta comunidad. Está en las casas. Está en comer una tapa con alguien. Está en que todos nos preocupamos de todos. Hay un diseño para eso. Entonces, me gusta entrar en este contexto, en Mateo 13. ¿Podemos entrar directamente en Mateo 13? Sí. Me gusta porque Mateo 13 tiene un aterrizaje. Y ese aterrizaje, como yo me he casado con Marta y con una Biblia que tiene abajo todos los comentarios. Ella va a decir, ¿por qué Mateo 13? ¿Y qué hay en Mateo 13? ¿Cuál es el momento? Aquí tenemos el comentario bíblico. Aterrizame, porque luego después vamos a hablar de tres cosas. El reino de Dios, las almas y los discípulos. ¿Qué es lo que contiene este texto? Por favor, adelante el comentario, Marta Calazo. Dale al play. El capítulo de Mateo 13 es un capítulo que contiene ocho parábolas de las 24 que Jesús dijo. O están registradas más bien en los evangelios. Seguro que hubo más que no se registraron. Las parábolas era una forma que Jesús tenía de explicar cómo era el reino de Dios, cómo es el reino de Dios. Cada parábola es una ventanita que nos da un misterio, un secreto de cómo funciona el reino de Dios. No está todo descifrado, pero Jesús usa las parábolas para explicar al pueblo y para explicarnos cómo es su reino. Dentro de estas parábolas, cuando Jesús empieza al principio de Mateo 13, se le agolpa una multitud y quieren escucharle. Pues, ¿quién no quería sentarse a escuchar a Jesús, verdad? ¿Quién hubiera vivido en ese tiempo para poder escucharle? Y se le junta toda una multitud y avanza. Aquí en este capítulo hay unas de las parábolas que consideran los teólogos más importantes, como la del sembrador y alguna más. Y a la mitad de este capítulo hay un momento donde la multitud se va y Jesús se queda solo con sus discípulos. Y eso es muy significativo, porque hay palabras que solo Jesús habla a los discípulos. Hay cosas que solo podían ser entendidas por aquellos que se consideraban o estaban viviendo para ser discípulos. Y el significado de discípulo aquí, en esta parábola, es muy importante. Y es a lo que queremos apelar también en esta tarde. Porque no todo lo que Jesús dijo era para todos, aunque sí, entiéndeme bien, todos estamos llamados a ser discípulos. Pero no todos aceptamos el reto de ser discípulo. He escuchado varias veces a Enrique Bremer decir, no me gusta que me llamen cristiano, yo soy un discípulo. Como que la palabra cristiano a lo último es una nomenclatura, un nombre sobre algo, pero lo que nos define o nos debe de definir es si somos discípulos. El discípulo es el que vive imitando a su maestro. El que vive o el que hace de su objetivo principal de vida seguir a su maestro, imitarle a él. Y por eso Jesús dice esta parábola y conecta a esta parábola dos verdades muy fuertes, ahora lo vamos a leer. Número uno, está hablando de eternidad. Está hablando de una red que tomará muchos peces, hablando la red como el reino, que recibe a toda clase de peces. No hay una categoría de los que sí recibimos y los que no. Es para todos, el Evangelio es para todos. Pero está hablando esta parábola de la eternidad. Del día donde llegaremos delante del Señor y donde este mundo, ese día del juicio, donde unos serán catalogados de los que entran y otros no. Y está conectando aquí Jesús la eternidad con el trabajo y la labor del discípulo. Discípulos hacen discípulos. Discípulos son los que han tomado en serio la labor de imitar y seguir a Jesús y enseñan a otros de sobre el reino de Dios. Y esas dos tareas están unidas en esta parábola. Dice así Mateo 13, del 47 al 52. También el reino de los cielos es como una red para pescar. Di red. Red. ¿Vale? Que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores se arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo, los ángeles vendrán y separarán los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Les preguntó Jesús a sus discípulos. Para mí, aunque dicen que sí ahora, a mí no se estaba enterando de un cacahuete. Se estaba enterando de nada. Para mí, versión David Sánchez. Esto es como cuando alguien viene y te dice, oye, ¿dónde está Pamplona? Y tú le dices, pues mira, tienes que coger la A6. Una vez que llegues, antes de la Coruña, tienes que girar el kilómetro tal. Allí habrá un puesto porque yo voy normalmente. Y te ha contado una charla y tú le ves al hombre que está así, en el coche. Y el hombre está pensando, a ver cuándo se caña. Bueno, estoy enterando que voy a poner el GPS. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A todos. A todos nos ha pasado eso. Pues yo para mí, que a los discípulos les estaba pasando eso, no estaba enterando de nada. Por eso yo creo que Jesús, creo que Jesús está diciendo, ¿entienden todas estas cosas? Porque yo creo que tenían una cara pescado, ¿sabes? Nunca mejor dicho pescado. Nunca mejor dicho. Le dijeron, sí, sí, le dijeron. Las entendemos. Las entendemos. Entonces añadió. Añadió. Y aquí es importante esto. Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo de la ley religiosa. Esa gente no era neófita. No era alguien que, ah, sé algo. Sé algo porque me leí el código da Vinci y sé algo de la Biblia. ¿Sabes? He visto el código. Yo qué sé, cualquier rollo, ¿no? No, no, no. Todo maestro de la ley que se convierte, que cambia, que en un discípulo, que transiciona en un discípulo, del reino del cielo, es como el propietario de una casa. ¿Cómo es un propietario de una casa? Un discípulo que aprende, que oye, que tiene su corazón, que se siente en casa. Por eso hay tanto problema en las iglesias. Porque en vez de tener un corazón de discípulo, tienes un corazón de mercadona. A ver qué puedes sacar a la iglesia. ¿A qué vienes a la iglesia? A ver qué saco, a ver con quién conecto, a ver si hay trabajo. En primera instancia entiendo que hay esa necesidad. Pero que por años tengamos ese corazón, no se entiende. Yo llegué a la iglesia con una necesidad, no de trabajo, tenía 13 años. Tenía una necesidad de un padre, de una madre, tenía una necesidad de muchas cosas emocionales. Mis padres estaban viviendo un divorcio, una ruptura, mil asuntos, ¿no? Que cualquiera hoy está viviendo. En primera instancia eso nos lleva a sentir a Dios y a conocer el amor de Dios. Pero eso no puede permanecer para siempre. Tenemos que transicionar para sentirnos en casa y para donde vamos. Ahora bien, dice, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Joyas de la verdad, tanto nuevas. O sea, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Entonces, yo me pregunto, ¿quién guarda en una casa que no es suya joyas? ¿Quién guarda en una casa verdades, antigüedades? Yo no lo guardaría si no fuera... Todos guardamos en nuestra casa las joyitas, no sé qué. ¿Sí me explico? O sea, es tan determinante que hacia donde vamos seamos discípulos. Y la pregunta que quiero dejaros en primer lugar es, ¿realmente tenemos un corazón de discípulo? Porque un corazón de discípulo es un corazón que siempre quiere aprender, no que todo lo juzga. Es un corazón que empuja a los demás a ir a Jesús, no que siempre tiene que lucir él. Porque un discípulo siempre quiere ser como Jesús, no siempre se pone como ejemplo él. A veces hablamos mucho más de nosotros que de Jesús. Un corazón de un discípulo está siempre como un niño, mirando a su padre y diciendo, ¿qué es lo siguiente? Y por eso quiero quedarme en esto. Por favor, vamos a ir avanzando, pero que podamos en esta transición entender que nos vamos a perder si no tenemos un corazón que oye, que está dispuesto a los cambios, que transiciona, que sigue a su maestro. Jesús es importante entre nosotros y si él es importante entre nosotros, vamos a seguirle. Esto es un camino. Y el camino es a veces difícil, es estrecho, es... ¿Sabes? No digo que tengamos que ser siempre unos pobres. Me sienta muy mal la gente que es, no, es que soy cristiano. ¿Y qué pasa? Que por ser cristiano tienes que ser siempre pobre, tienes que ser siempre con la cara... Parece que hay que transmitir esa bondad y esa humildad por tus arrugas. Ay, hola, hijo. No, no. Si me explico que a veces hay que tener esa cara de bueno, esa cara de... Hay mucha gente ahí fuera que se está partiendo el lomo y está muriendo en muchos sitios. Y son gente aguerrida que muestra a Jesús y no tiene nada que ver con ese rollo de apariencia, ¿sabes? Entonces, no aparentemos, sino entremos en un cambio, en una transición y en todo esto que ahora vais a ver. Si somos del reino de Dios, si realmente somos ciudadanos del reino de Dios, como bien dijo Jesús cuando tenía 12 años en el templo, es que estoy en los negocios de mi padre. ¿Te recuerdas que le reclamo a su mamá? ¿Dónde te habías metido? Como buena mamá, ¿no? Con su hijo que no lo encontraban. Pero si somos del reino de Dios, los negocios de nuestro padre son las almas. Yo sé que la vida, pues hay que estar metido en otro sinfín de cosas. Nos toca trabajar, nos toca hacer cosas en casa, nos toca cuidar a los hijos, nos toca estudiar. Estamos aquí y nos toca hacer un montón de cosas. Pero hablo de la prioridad en nuestro corazón. Y uno sabe la prioridad de su corazón cuando analiza su tiempo, cuando analiza sus fuerzas, cuando analiza sus sueños, sus anhelos. Y en los negocios de nuestro padre, lo que está en juego son las almas. Y lo que queremos hacer como iglesia, yo sé que somos una iglesia que siempre nos han importado las almas, pero queremos añadir el ingrediente fe a todo eso. Y que Dios avive en estos días nuestra pasión por lo que viene. Lo que viene, pues podemos pensar en un local más grande, podemos pensar en muchos proyectos, pero eso no está primero que salvar más y más almas. Esa es la primera tarea que nos debe de ocupar el interés en nuestro corazón. Por eso hacemos lo que hacemos. Y todo el sistema ahora que vamos a presentarte, que es sencillo y complicado a la vez, pero es que es sencillo, tranquilo, es una preparación para que la iglesia esté lista para cuando más gente llegue. Necesitamos, 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 necesitamos la estructura, necesitamos el, no hablo de estructura como paredes, sino estructura como casa. Queremos estar listos para atender a todo tipo de peces, como dice aquí, a todo tipo de personas que lleguen. A veces, no sé si te has parado de pensar, pero hay ciertos sectores que aún necesitamos prepararnos para poder atenderlos cuando lleguen. Necesitamos ser una iglesia que Dios vea y diga, ahí puedo mandar almas. Es una iglesia que se ha preparado, que tiene la estructura para poder recibirlos y sobre todo, que tiene el corazón para amarlos. Dios ve eso. Y Dios ve lo que hacemos con lo que tenemos y en base a eso Dios nos dará más. Por eso queremos estar listos. Y pasamos ya a explicar el sistema, o leo el versículo de Pedro. Lucas 5, y ya pasamos a la diapositiva para explicártelo. Lo dice Lucas 5, del 1 al 11 en la NTV. Escucha bien qué pasaje tan impresionante. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¡Guau! Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. Qué curioso, ¿verdad? Jesús ya estaba viendo quién iba a ser Simón, ¿no? Y por eso le pide esto. Jesús ve, ahora, perdón, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y le dice, Simón, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cuántos saben que los grandes pescadores, incluso de las grandes barcas, salen en la noche a pescar? Y dice que toda la noche echaron su red y no pescaron nada. Y esta vez, perdón, respondió Simón, hemos trabajado ni no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. O sea, para que las barcas estuvieran así, imagínate la pesca. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Cebedo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, este es el final tan increíble, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entendemos, y la palabra de Dios, incluso en más ocasiones, habla de esos peces como almas. Aquí el propio Jesús está usando esa similitud. Ahora voy a hacerte pescador de hombres, pescador de personas. Entendemos red como el instrumento del reino de Dios para atraer a todas esas personas. Claro, la obra es del Espíritu Santo, pero nosotros somos un instrumento que Dios usa en su misericordia para hacer su obra y para alcanzar más y más almas. Mientras que van a poner ahora lo de redes, si puedes poner lo de redes, y ahora vemos un poquito. Quiero poneros un ejemplo. Me sirvió, me sirvió. Estaba yendo de California hacia Ensenada, cuando estaba con mi amigo Bernardo. Él me subió a una montaña y estábamos en una zona muy alta que se veía el mar y yo vi círculos en el mar. No sé si cuántos sabéis lo que son los corrales en el mar. ¿Sí? ¿Sabes lo que es un corral en el mar? ¿Cuántos saben esto? Levantad la mano. Un banco de peces. Qué curioso que los restaurantes más famosos, o la gente de dinero, hace corrales dentro del mar, círculos, echan los peces ahí, y los barcos vienen y alimentan eso porque están destinados, bueno, pues a lo mejor un pepa de 300 dólares o euros, que está ahora igual. Entonces, imagínate la cantidad de peces. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar. Yo estaba pensando ahí, digo, con mi amigo Bernardo allí, y le decía, pero guau, ¿y cómo pescan? Porque aquí estábamos viendo que echaban las redes de la mar y había que tener fe. Pero allí en Ensenada, cerca de Estados Unidos, California, ahí en la Baja California, ahí estando con él, digo, ¿y cómo pescan ahora? Tú dirás, porque tienen un radar los barcos y también ven los bancos de peces. Pero hay un oficio allí, que hay gente que por la mañana saca su avioneta y va recorriendo lo que es el mar y va viendo las manchas de peces. Entonces, llama, ¿no? Aquí en tal zona, pinta, ahí. Entonces, el barco llega, recoge y lo echa en los corrales, en los círculos que hay. Entonces, yo, fíjate, me he acordado ahora pensando qué responsabilidad, porque nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero quien convence es Dios. O sea, escucha, la gente no tenemos que comer la cabeza ni taladrarles la cabeza ni decirles, es que la Biblia, o sea, ¿qué? Fíjate de la Biblia. Si la primera Biblia que leen va a ser tus hechos, tu vida. Entonces, qué importante es esto que lo veáis, porque es una forma de cómo vamos a hacerlo de aquí en adelante con todos los que somos ya y toda la gente que necesitamos. ¿Vale el ejemplo? ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿Sí? Pues vámonos. Ahí vais a ver un poquito. Gracias por estar ahí. No, no, quieto, quieto. No te vayas. Me gusta, me gusta la música. Ya es que va a levantar. Dicen que la música... Ande, ibas. Ande, ibas. Vamos, jóvenes de 12 a 25 años, ¿qué hacemos con estos peces? Parece Chosen, ¿verdad? El pececito. ¿Cuántos ven Chosen? Sabéis que la del intro es los pececitos. Bueno, también ese pez está en los tacos Fischer. Sí. En los tacos Fischer hay ese pez. Son cristianos. Los tacos cuando metes un taco... Bueno, vamos a seguir. Bueno, hasta ahora hemos funcionado con grupos Conecta y vamos a seguir funcionando con grupos Conecta, pero ahora van a estar cada grupo dentro de una red. Lo hemos llamado redes. Creo que basta el decir por qué después de todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y de momento vamos a tener estas cuatro redes con la expectativa de poder tener más en un futuro, pero pues con estas vamos a arrancar y es hasta donde podemos en este momento con todos los obreros que hay. Entonces, la primera red sería de jóvenes de 12 a 25 años. Es una red que ha estado funcionando, lo que pasa que va a haber algunas variaciones. Primera variación es que a partir de ahora los Conectas de 12 a 25 van a ser juntos, chicos y chicas juntos. El líder va a ser un líder chico, un líder chica. Creemos que eso va a traer un nuevo tiempo también entre los jóvenes y que nos va a ayudar a las relaciones interpersonales entre chicos y chicas de una manera sana, de una manera fluida y de una manera santa. Algo que tenemos en esta iglesia todavía por aprender y por descubrir y el Señor seguro va a hacer su obra con todos estos cambios también. Entonces, esa es una de las novedades y otra novedad es que este grupo va a estar pastoreado, liderado por dos personas que ayer oramos por ellas con los jóvenes que son Raquel y Berlín. Ellos van a estar encargados de toda esta red de jóvenes de 12 a 25. Así que ora por ellos, tienen un gran trabajo. hemos transicionado al principio había una persona que yo ni se comió un mogollón de marrones empezó con otro que se rajó y al final luego después hicimos un grupo ese grupo fue Nadenka fue Rubén Rady que el martes ya llega el martes llega el Rubéncito que ya llega Rubén y luego también estaban Nadenka estaba Johnny Mar y Berlín y Raquel. Entonces ahora ellos van a ser los responsables en esta nueva etapa. ¿Sí me explico? O sea que en esta nueva etapa es la primera vez que nosotros nombramos a pastores de jóvenes. Entonces por favor oren por ellos porque es un marrón a los jóvenes y sí que intenten cuidarlos no intenten decirles no es que no llaman a todos los reclamos y todo eso. Toca que está la cosa difícil. Colabora Pirela. Colabora por favor toca algo ahí. Por favor oren por Berlín y Raquel por sus hermanos van a hacerlo espectacular creemos en ellos y sé que es Dios quien está detrás de toda esta intención. Los días de reunión ya os contarán ellos serán para lo digo por los papás también van a pasar de ser los sábados a los viernes será primeramente una vez al mes más adelante queremos hacerlo más viernes los Conectas también cambian de día ya te informarán los líderes de tus hijos pero a los papás sí queremos hacerles una exhortación y es animarles a que sí hagan un esfuerzo por siempre traer a sus hijos al Conecta sea que vivas cerca o vivas lejos que lo tomes en serio porque hay una edad donde a veces uno no ve nada y uno dice bueno estoy dando a mi hijo al Conecta no veo que se entere no veo que le haga efecto no veo pero yo como padres y como pastores queremos animarte a confiar no en lo que ven tus ojos sino en lo que la palabra dice todo da fruto aunque ahora no lo veas habrá cosas que si veas habrá cosas que no pero confía en Dios que ninguna semilla es sembrada en vano siempre la semilla de la palabra de Dios da fruto a veces no lo rápido que quisiéramos como papás pero a lo último da fruto entonces te animo a perseverar a que no oiga tu hijo de tu boca ahora lo han cambiado de día y ahora tengo este día que tengo partido de pádel tengo que llevarte para allá y ahora me fastidia esto por favor guarda esas palabras que siempre sea de aliento y de ánimo a tu hijo para venir y persevera de verdad que en la perseverancia hay fruto si es importante el poner algo práctico normalmente los padres son muy egoístas en el sentido de no es que no llaman a mi hijo no llaman a mi hija es que esto es que lo otro en fin cuando los padres no asisten en el domingo cuando un padre y una madre no son generosos no están ni diezman ni ofrendan ni dan sus ¿sabes? porque al fin y al cabo tú dices escucha eres más generoso con la gente de fuera que con la gente que trabaja a veces pedimos más explicaciones a la gente de la iglesia que lo hacemos con toda nuestra organización con toda la labor y que son a gente de fuera o sea vamos a ver tenéis que entender algo principal si tú padre o madre no tienes asiduamente una responsabilidad de venir a la iglesia el domingo de ser generoso de invertir ¿sabes lo que va a pasar? porque el chaval va a ver eso y luego después cuando tiene 16 años cuando ya está empezando con otros temas otros químicos y otras formas de diseño pues ay protégele pero si la protección viene del papá y de la mamá no debería de venir ni del colegio ni de los institutos ni de nada debería de venir de un ejemplo entonces te lo digo porque Daniel es una lucha tiene 13 años yo tengo 4 hijos 13 años y Daniel se pone endemoniado que no quiero ir que no sé qué que esto es un rollo no sé qué pero cuando viene se queda luego tengo el siguiente endemoniado ¿entiendes? estoy en broma no están endemoniados ninguno de mis hijos estoy embromeando ¿vale? no te lo tomes a pero el siguiente le pasa lo mismo y va negociando yo salgo pero no sé qué o sea es una tarea muy fuerte luego tengo al de 19 ya ese más o menos pues vamos ahí con él con David y ya menos mal que el último se ha convertido que es cristiano es Josué ¿sabes? bueno pues ya pero fuera de broma o sea no pretendas que tu hijo cuando ya se meta en problemas vengas a reclamar a los pastores de jóvenes y a nosotros que salvemos a tu hijo quien salva a tu hijo es Dios y en el proceso es tu ejemplo como padre durante una vida ¿eh? y como madre que los llevas que los traes que luchas estos ambientes de música de la palabra cambian el corazón de nuestros chavales los campamentos pero vosotros pensáis que yo estoy aquí por estoy aquí por por los ambientes que he experimentado en Exploradores del Rey por los ambientes de los campamentos yo los domingos no entendía nada ¿sabes? pero luego poquito a poco vas avanzando y te vas dando cuenta que no entiendes nada pero hay una paz hay algo tan especial que Dios va haciendo cuando tú reunes con tus hermanos y pues sí es importante que tú traigas a tu joven por ejemplo ahora porque todo ahora va a cambiar tú te tienes que apuntar ahí pero yo pero si yo no me voy a apuntar si llevo todo llevo ya aquí 13 años escucha olvídate de tus 13 años ha cambiado todo como un nuevecito como el primero que llega aquí y dice a ver ¿dónde voy? te apuntas en las listas que hay todo ha cambiado todo el diseño ha cambiado necesitamos renovarnos en esto con la mejor actitud si me explico y más que cuides a tus jóvenes a tus hijos y que si no están ellos los apuntes tú mira este es mi hijo está con tantos demoros ¿vale? vamos para adelante la siguiente red es jóvenes más 25 de momento esa red no tiene unos líderes de red pero sí unos líderes de cada conecta entonces esos conectas van a ser sí por separado nos gustaría que fueran juntos chicos y chicas pero aún no tenemos líderes para hacer ese plan entonces más o menos esa sí va a ser como estaba funcionando hasta ahora chicos por un lado chicas por otro y asistiendo a las reuniones también de jóvenes que esas sí también son para ellos o sea que esta es la que menos variaciones sufre la tercera red es Simana y tú dices esta palabra ¿dónde es? de África porque parece africana ¿verdad? esta palabra pero no te explico de lo que es hemos intentado hacer un híbrido entre la palabra Simeón y Ana dos personajes que aparecen en Lucas capítulo 2 y bueno después de hacer 200.000 pruebas esta es la más decente que se nos quedó y así se ha quedado de ahí lo de Simana ¿quién es Simeón y Ana? Simeón fue aquel anciano que estaba en el templo que servía en el templo y que cuando lleva los papás de Jesús cuando le llevan de bebé a entregarlo ahí en el templo él ve una promesa que Dios le había dado cumplida y él dice ya me puedo morir porque Dios ha cumplido la promesa me dejó ver al Mesías y es un hombre que servía en su edad adulta en su edad anciana más bien y Ana aparece unos versículos después también era una mujer anciana viuda y es bien bonito porque los versículos especifican que era una mujer que servía en el templo no era una simple que daba la vuelta por ahí sino que servía ella profetizaba y ella oraba continuamente todos esos años tenía un ministerio de oración y la palabra destaca que servía al Señor ahí en el templo porque hemos elegido estos dos personajes porque son personajes con categorías de vida no sé cómo decirlo tipos de vida diferente a lo que quizás el estándar normal mujeres casadas hombres casados una edad pues todavía con fuerza para servir los dos ancianos una de ellas viudas no cumplen en el estándar que entendemos que todavía uno tiene propósito y está para servir al Señor pero nos da muestra y la escritura de que en todo estado civil en toda edad hay propósito y podemos servir al Señor viudas ahí están viudos en este área estarían las viudas viudas divorciados padres solteros mamás solteras lo que un poco se sale del estándar al que estamos acostumbrados pero está muy fuerte en nuestro corazón poder dar propósito también a estas personas que llegarán muchas más de estas personas a la iglesia queremos estar preparados para recibirlas para tener un grupo que hable cosas específicas para ellos no es lo mismo a veces el mensaje que necesita una persona que se acaba de quedar viuda a alguien que está casado son perfiles diferentes entonces queremos habilitarnos para poder llegar alcanzar y ojalá algún día podamos hacer reuniones talleres específicos pues para cada tipo de persona que bonito porque para mí creo yo que es un estándar más común por decirlo de alguna manera fuera del mundo eclesial de nosotros que nosotros casamos ¿sabes? hay un montón de divorciados más solitos no entendidos que llegan a las iglesias y se sienten rarísimos o esto o lo otro bueno pues para ellos para que salen sus corazones para que se puedan volver a casar imagínate que se casen con mujeres con hijos ¿eh? que le echen ahí valor ¿no? y es decir porque todo el mundo quiere otro tipo de persona o perfil un hombre a lo mejor le pasa eso con dos hijos o con dos hijas o al revés un hombre que tiene dos hijos que es mujer no pues en ese grupo que podamos atenderles que se salen que se enamoren que salten como pececillos como los de Chosen que van así entonces bueno ok y la última red sería red de casados esta ha funcionado también hasta ahora y va a seguir funcionando por separado hombres casados mujeres casadas por algo simplemente logístico el tema de los niños cuando la mujer va al conecta el papá cuida a los niños y viceversa ¿no? la única novedad aquí en casados es que va a empezar un conecta para casados jóvenes no jóvenes en edad sino jóvenes en tiempo de matrimonio porque si veíamos la necesidad también esos va a ser de 0 a 5 años de casados son bien importantes los primeros años los fundamentos que se establecen los primeros años si determinan lo que va a pasar después si hay fundamentos que se han puesto mal luego si hay que enderezarlos con mucho dolor y lágrimas pero por eso queremos ayudar a los matrimonios jóvenes que últimamente tenemos muchos ¿verdad? y más el año que viene seguirán casándose y ojalá se nos casen muchos más muchos más jóvenes y todos los solteros ahora es cuando dicen ¡amén! no te cortes dilo no hay problema y queremos hacer ese espacio también para que puedan crecer con matrimonios sanos una iglesia sí necesita eso también así que bueno esa va a ser la novedad ¿quién va a liderar estos casados? esta red de todos los casados también va a haber casados mayores vamos a intentar que los casados de 40 pues estén con casados de 40 los casados de más mayores a lo mejor de 60 70 pues también es porque a lo último si los conectas nos traen amistades es el propósito también de los conecta esa parte donde Jesús nos dejó de unidad de compañerismo de familia eso se vive en los conectas eso es un domingo muy poquito un domingo es un 2% pero a lo último por quien tú oras y por quien te preocupas ¿por quiénes? por los de tu conecta que son los que te enteras lo que le está pasando si le falta el trabajo si está pasando una situación complicada en casa necesitamos orar unos por otros necesitamos vivir en la carga de unos por otros eso se llama familia y eso es lo que dan los conectas entonces se facilita y más la ayuda también más específica ¿quién va a llevar eso? toda esta red de casados va a estar liderándola Emilio y Mariel y ellos van a ser los líderes de toda esta red ¡Venezuela arriba! ¡Venezuela! y estamos muy contentos también por eso ellos tienen un corazón increíble para cuidar para amar y bueno pues también esto nos ayuda a poder crecer más porque pues ya habiendo unos líderes de red y ojalá en su momento haya más redes haya más personas que puedan llevar las redes nos da capacidad a mí y a mí también de seguir formando obreros porque ya Jesús nos lo dijo la necesidad es de obreros y cuanto más obreros podamos formar y dedicarnos a esa tarea pues más alcance y más preparados estamos ¿no? para recibir a gente y más iglesias para abrir o lugares de culto yo creo que es nuestra ilusión ser una plataforma un trampolín por eso quiero quiero que ya está ¿no? quiero que que entendáis una cosa para mí todo esto nuestro corazón es un corazón como el de Bernabé bueno no llegamos ni a la altura pero para allá vamos ¿no? Bernabé fue alguien que avaló que luchó ¿por quién? en este caso hay dos personajes que me gustan mucho Juan Marcos y y Saulo que todavía no era el apóstol Pablo porque hay un momento donde 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 vemos que al recibir el apóstol Pablo a Jesús para no darle más rollo llega un momento como este había cascado había zurrado a los cristianos el apóstol Pablo había zurrado a los cristianos entraba a la sinagal los agarraba del pelo los daba a Saulo ¿os acordáis? ¿sí? iba ¿qué pasó? que cuando recibió a Jesús no estaban todos esos hay toda toda la gente que seguía a Jesús ahí solamente Bernabé fue el que de alguna forma le vio que había un cambio y él decidió avalar su vida cuidar su vida y lo hizo de dos maneras dos maneras él dijo hey es un hermano nuestro no este es el el apóstol este es el que zurraba a la gente este no que no como va a ser cristiano este sí y luego se preocupó por él porque estuvo entre 5 y 8 años predicando dice valientemente en Jerusalén y fue Bernabé a ver ¿dónde está? ¿dónde está Pablo? y vino y le dijo vente con nosotros y le promocionó ¿con qué corazón? con un corazón siempre de hermano mayor y ese es el corazón con el que nadie se va a perder si transicionamos ¿sabes? un padre regaña y te dice estate quieto aquí esto está mal te gusta o no te gusta pero un hermano tiene que tener un corazón como el de Bernabé oye quédate por aquí es apúntate a las listas vamos a ir hacia allá hacia ese lugar me gusta que os quedéis con ese con ese personaje que Bernabé significa hijo de consolación tenía empatía por aquellos que sufrían y que había una desigualdad porque hubo un momento donde Juan Marcos y Bernabé discutieron ¿quién piensas que se quedó con Juan Marcos? que Bernabé que el apóstol Pablo le estaba llamando cobarde ¿no? de alguna forma ¿no? más o menos le estaba diciendo este no es apto no tiene lo que hay que tener ¿no? como diciendo no quería ir al viaje pues estaba el Pablo estaba le apedreaban le hacían de todo estaba y el otro dice ¿pero qué dices? entonces de alguna manera hubo ahí un y sin embargo Bernabé dice tranquilo tú sigue y ahí se separaron y Bernabé cuidó a Juan Marcos y gracias a eso tenemos en la Biblia el Evangelio de Juan Marcos si no llega a salir por Pablo lo había quitado era quémalo ¿no? así no a lo mejor tan fuerte pero sí pudo ser creo que es así entonces sí me gustaría que vierais algo y es que necesitamos transicionar de una forma con un corazón y entendidos mira ya estamos acabando quedan unos minutitos me gustaría acabar en ese tiempo orando y que pueda enviar a la iglesia ahí fuera a predicar el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles 13 en el versículo número 3 dice que que les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo que fueron enviados por el Espíritu Santo y todo esto el Espíritu Santo no es la tercera persona ni la primera o segunda es Dios no es ni primero ni segundo ni tercero el Espíritu Santo ha puesto en nosotros una iniciativa que debemos de abrazarla en unidad y de veras creo que lo que viene nos va a asustar pero si nos si nos forzamos en este embarazo porque esto va a ser como un embarazo de nueve meses donde va a haber muchos cambios muchos cambios nos esforzamos con ese corazón de Bernabé a la hora de dar a la hora de cuidar a la hora de tener ese corazón no por las almas porque si no de que sirve de que sirve la iglesia si no es por la gente nueva que estamos haciendo aquí es un rollo la iglesia siempre lo mismo siempre la hay a mi me encanta ver gente diferente con el pelo amarillo pero el rojo que le guste el rock que le guste el rap que le guste menos el reggaetón que es del diablo pero sabes pero que no se no es broma es broma pero si me explico entonces vamos a hacer muy rápidamente de